Pues como toda la semana, Isidro, tres aspectos del rival, en este caso del Celta de Vigo, sobre todo en tres aspectos, estilo, juegos y algún jugador referencial. Nos vamos a centrar en las dos últimas jornadas. Esta es la victoria ante todo un FC Barcelona, 1-2, con un once titular muy reconocible y sobre todo con una serie de aspectos que llaman la atención. En primer lugar, la gran eficacia de este Celta que llegando muy poco obtienen muchos resultados de cara a portería rival. Una manera de jugar del Celta que no está exenta de esa calidad que quiere el míster implicar desde la salida de balón para, como se ve en las diferentes estadísticas, ser por las bandas por donde tienen más profundidad. Y dentro de esa manera de jugar, de entrar por las bandas, resalta la manera del rombo por la parte central. Una acumulación de efectivos que si vamos a ir viendo futbolista por futbolista, tanto los laterales, sobre todo Kevin y Aarón, en derecha y en izquierda, da muchísima profundidad. Pero una manera de jugar que luego, cuando pasemos por encima de los distintos futbolistas del centro del campo, con estas estadísticas del Bipro 11, se van a dar cuenta de que es un equipo que prácticamente necesita el balón. ¿Por qué? Porque desde ahí se ordena para atacar y sobre todo para defender, con una implicación máxima de jugadores que tienen un trato exquisito del esférico, tanto Iago Aspa, que no sólo ve portería, sino que participa en la labor creativa, sino también de futbolistas como Brais o como Evertran. Importantísimo la manera de jugar del Celta de Vigo, tener el balón. ¿Qué ocurre? Que cuando no lo tiene, tiene también esa capacidad de adaptarse a lo que le va a exigir el rival que tenga enfrente. Lo vimos contra el FC Barcelona, una manera de jugar muy intuitiva, una manera de jugar además muy ordenada en labores defensivas y lo vamos a ver también contra el Getafe, unos números en los cuales sí utilizó el esférico y además fue fiel a los patrones de juego, sobre todo los costados. Entrar por derecha, por izquierda, tanto con Kevin, insisto mucho en este nombre, lateral diestro, como con Aarón, futbolista que ya destacamos en su etapa en el español de Barcelona. Pero, ¿qué relación de pases tienen estos futbolistas? Lo van a ver perfectamente en esta rueda de pases, como el centro del campo es la prioridad absoluta en salida de balón. Si hoy somos capaces de tapar a Denis Suárez, a Beltrán, a Brais, vamos a tener mucho ganado, sobre todo para evitar que pueda fluir el balón desde el centro del campo. Cierto que Pellegrini hoy va a intentar poner muchos futbolistas creativos con Rodri, con Fekir, acompañando a Guardado y a Guido Rodríguez, pero tenemos que estar muy atentos para evitar las conexiones. Primera conexión, la del lateral derecho Kevin, un canterano que con la meritocracia se ha hecho con un once titular de manera constante. Y luego, la magia, la magia del pase, del último pase que puede generar futbolistas como Fran Beltrán, con Denis Suárez, con Yago Aspa. Una batalla por el balón donde el orden táctico, Isidro, con ese doble pivote y sobre todo hoy es un partido que debe aparecer Fekir sí o sí, quiere el míster chileno plantar cara y conseguir ese objetivo. Bueno, pues los detalles del juego del Real sorprende hoy, botelló. Bueno, pues hoy el último programa de la temporada, Isidro, yo creo que es obligado. Saludo a todos esos béticos que han acompañado al equipo durante toda la temporada, sobre todo a aquellos que han sufrido no pudiendo asistir al estadio bonito Villamarín, ya queda menos para vernos. Un abrazo enorme a todos, hay que terminar la temporada con una sonrisa y nos vemos pronto. ¡Pierre!